¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Combine y vamos a darle un dominio, a ver si nos sacamos unas rachitas A ver qué pasa por aquí, somos 4 para 5, espero tener al menos buen pin Voy con la clase de silencio mortal para todo, que no se me escuche saltar, ni disparar, ni andar A ver si nos sacamos aquí una buena racha, va Vamos por aquí, pillamos los punticos de A que siempre vienen bien Y nos vamos, que aquí va a rushear uno y seguro Ahí viene, ahí viene Bueno, quien dice uno, dicen dos No pasa nada Llevamos esa doble, nos vamos por aquí Que no haya ninguno aquí Vale, no hay ninguno campeado, nos vamos nosotros por aquí Vale, está abajo Pillamos otro A1 del UAV Vale, tenemos UAV Que me matan por la espalda UAV Y... vale, muerto Defendemos Charlie, perfecto Alpha ya no llego, estamos lejos Vamos a sumarnos Vale, tenemos Cerberus, lo que no tengo son balas Tenía que haber puesto carroñero Perfecto Perfecto Vale, perfecto Estamos a poco de los raps Vale, perfecto Vamos a campear un poco hasta los raps 65 para los raps No podemos morir ahora Hostia, vamos detrás Vamos a intentar pillar a... Vale, tenemos raps 10-0, vamos No está nada mal Gracias Si nos ha caído el tío Vale, seguimos sin balas UAV Pillado en la... VMP 17-0 No está nada mal Por aquí va a salir uno O quien dice uno Dicen dos Vamos Seguimos por aquí Me estoy metiendo en la boca del lobo Otro raps Vale Vamos a intentar Defenderá Perfecto 28-0 No está nada mal Perfecto Otra vez sin balas Tenemos, tenemos balas A ver si no nos matan Nos sacamos otra vez Los raps Vale, termina la partida Primera parte Primera parte chavales Solo hemos quedado 33-0 No es para tanto Vamos a poner la segunda parte A ver si nos sacamos otros raps Así al menos cogemos balas Perfecto Perfecto Y vamos concentración ya aquí Para pillar algo Perfecto UAV Va a venir uno por aquí seguro Vamos Chiquitín Te estoy esperando Vamos Vamos Vale, pues no viene Te vamos al Cerberus Vale, nos han matado Me cago en la puta Bueno, no pasa nada Vale, 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 vale Va a soltar para allá Lo he visto Otra vez por la espalda Vamos Solo me matáis por la espalda Cabrones Te lo he llevado puesto Compañero Vale, vale, vale Nos asomamos con cuidado aquí No mueren Por nada Nos vamos y no mueren No me Vale Vale, un campero ahí Con el franco De puta madre Bien, escopetas Muerto Muerto Vamos a intentar ir por aquí A ver si no nos matan La que le hemos hecho A este Vale, no pasa nada Cogemos a Va, chavales Gracias compañero No le da ni una Wow, que pa' vosotros Pero que me estás contando Que guatada Vale Nos joden ahora Vamos A ver si podemos defender Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo I'm on I'm on Y vamos C Perfecto No puede ser Que no lo haya matado Tío Lo he visto Y he pasado de él Porque digo Lo mata a mi compañero Bueno No pasa nada No puede ser Tío Me meto en su respawn Yo también estoy loco Vale Vale, vale Vale A 50 bajas tengo que llevar Bueno, bueno, bueno Por campero Vamos, vamos, vamos En HTR está bien Fuera Buah, no me esperaba eso Vale, hemos pasado las 50 bajas Eso está de puta madre A ver si al menos Hacemos la última No, bueno No pasa nada Chavales Hemos quedado Solo 59 9 O sea 51 9 Y yo creo que ha sido Una buena partida En el En el MAPICA De Combine Y espero que os haya gustado Y si queréis más partidas Así Pues solo tenéis que Darle al like Y suscribiros Y dejar un comentario Si lo queréis Claro Nos vemos en la próxima Hasta luego